Deja, deja de hablar Guarda, guarda el afán Lejos, ardiendo estoy La acera, avenida del sol Y no encontré nada mejor que respirar Oigo elefantes Oigo elefantes Deja de lamentar Siente la libertad del cielo Andando estoy, la acera, avenida del sol Y no encontré algo mejor que sonreír Oigo elefantes Oigo elefantes Amanecerá 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 Amén. 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 Amén.